... Estamos con Antonio Bachiller, buenas noches. Buenas noches. Bueno, desde luego un placer contigo estar, ¿no? Porque estás nominado a mejor actor de reparto. ¿Cómo es esta nominación a una película tan especial como A Cambio de Nada? Pues yo, me avisó el productor de la peli, no tenía ni idea. Estaba durmiendo cuando salió. Sí, porque llegué de un rodaje y en cuanto lo vi, fue un subidón. Y la verdad que es súper agradecido y muy contento también de poder compartir esto con el director y mis demás compañeros. O sea, que muy feliz. Además acabo de empezar en este mundo. Evidentemente es tu primera película, creo, ¿verdad? De una manera especial. ¿Cómo creó Guzmán en este caso el ambiente de trabajo? ¿Cómo fue el rodaje de A Cambio de Nada? Pues como él es actor, sabe muy bien cómo manejar a los actores. Entonces fueron seis semanas de rodaje en los que estábamos como en casa y él era otro hermano más. Jugaba con nosotros, hacía lo que le daba la gana. Y muy bien, la verdad que muy bien todo el equipo y muy bien. En la película digamos que no eres el mejor amigo del protagonista y sobre todo hay algunas secuencias en las que te hace ponerte en apuros en la película. ¿Realmente eres el último persona que te dejas llevar por una persona y te pones en apuros? No. Para mí la amistad es muy importante, pero no me dejo guiar por todo el mundo. Bueno, soy consciente de lo que hago, pero sí confío en mis amigos como Darío y Luismi, que está aquí. Hola. Hola, Miguel. Hola. Bueno, que no te dejas guiar por este, vamos. En la vida real no. En la vida real no, 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 no. En la película sí. Hombre, es que en la película le metes un poco en algunos líos, ¿eh? No por nada. En un poquito. En unos cuantos, pero es lo que hacen los colegas, ¿no? Meter en líos a otros. Claro, pues él me ha dicho ya que no, que no se dejaría meter en líos. No. No, además Antonio es un tío muy sensato, muy coherente y no se apuntaría a ninguna de las mías. O sea, me diría, tú estás loco. Ya lo he hecho. Básicamente. Así que tú sí que te pareces en ese momento al protagonista de la historia de Cambio de Nada. Me parezco en ciertas cosas, pero de diferente manera. O sea, yo ni tengo unos padres que se han divorciado, ni he tenido una vida así, ni he conocido a una señora que me ha guiado, pero he tenido algo parecido por el estilo. He preguntado a tu compañero qué tal lleva su primera película. Él además está nominado. Tú estás nominado al Goya, que está muy bien. ¿Qué es lo que habéis elegido de la película? Y sobre todo, bueno, una pasada, ¿no? Yo lo llevo con muchísima alegría, con muchísima emoción. Hay momentos todavía que no me lo llego a creer, que estoy en casa y de repente como que lo empiezo a pensar, se me caen las lágrimas y digo, no puede ser que yo vaya a ir a los Goya. O sea, así me lo tomo. O sea, todo muy increíble, todo muy de golpe y todo muy alucinante. Bueno, os mandamos un saludo aquí desde Los Feroz a la gente de Movies. Un abrazo.